Un ex empleado del Ministerio Público acusado de homicidio culposo enfrentará a la justicia en la capital guatemalteca. Sus abogados fallaron en el intento de que el proceso se ventilara en Zacapa. De acusador a acusado, de esta manera se presentará el ex fiscal Salvador López a un tribunal de primera instancia de la ciudad capital la próxima semana. Es señalado por el fallecimiento de una persona en julio de este año durante un accidente automovilístico en Zacapa. Por razones de seguridad, un juez de ese departamento decidió que la primera declaración se celebre en la capital. Después de esta citación, el proceso contra el ex jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos y otras tres personas continuará en Zacapa.